Vamos al grano, estamos hablando de coronavirus, está al lado mío Nacho Prieto porque el fútbol está parado en Argentina, los intendentes al mismo tiempo de los centros turísticos de Argentina están diciendo no vengan este fin de semana largo, no estamos de vacaciones, así que vamos a tomar contacto ya mismo con el Ministro de Turismo y Deportes, Matías Lamens, que está para hablar con nosotros. ¿Cómo le va Lamens? Buen día, nos saludamos Guillermo Favale, Nacho Prieto y el doctor Guillermo Capulla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Bueno, supongo que viviendo días complicados ante el cambio total y abrupto de la agenda, pero primero confirmando que no va a haber actividades deportivas en Argentina, supongo. Sí, sí, bueno, primero confirmando que no va a haber, como bien marcas vos, actividades deportivas, ya la semana que viene habíamos decidido que se jugara sin público y el día lunes tuve una reunión con el Ministerio de Futbolistas Argentinos Agremiados y me expresó la preocupación de algunos jugadores, inclusive hablé yo con ellos, algunos jugadores profesionales, y la verdad que a pesar de que el Ministerio de Salud nos decía que no había ningún riesgo en la práctica del fútbol de contagio para los jugadores, también es lógico, hay que ponerse en el lugar de los jugadores, de sus familias, con una situación tan anómala, con una situación de caos como la que estamos viviendo, es muy difícil que puedan seguir su actividad normalmente, así que tomamos la decisión de este parate, por lo menos hasta el 31 de marzo, y bueno, después seguramente iremos evaluando cómo es la evolución de esta pandemia que nos tiene a todos en piro. Ministro, buen día, ¿es hasta el 31 de marzo, pero se puede extender? Ojalá que no, la verdad que es una definición que hoy no te puedo dar, no tengo sorpresas, y tampoco las tienen quienes saben de esto, tampoco las tiene el equipo del Comité de Crisis, que armó el presidente con especialistas, con nuestro Ministro de Salud, con la Secretaría de Salud, la verdad que hoy uno no puede prever cómo va a evolucionar una pandemia, y por supuesto que estamos tomando todas estas medidas que son preventivas, que tienen como objetivo que no suceda lo mismo que pasó en Italia y en España, pero la verdad que hoy aventurar una fecha de regreso de las actividades es difícil. Ministro, ¿cómo le va, Guillermo Capulla? Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Bien, lo saco del deporte y lo meto en el turismo. ¿Va a haber una reconversión con respecto a la capacidad hotelera para el uso de pacientes que pueden estar hospitalizados pero no necesitan la atención sanitaria, digamos, compleja, de un sanatorio o un hospital? Es una posibilidad que estamos evaluando. La verdad que se han ofrecido muchísimos hoteleros, se han ofrecido también algunos hoteles de sindicatos, inclusive nosotros estamos trabajando con la provincia y con el municipio del Mar del Plata porque tenemos un complejo turístico grande en Chapalmalá que eventualmente, si se atura el sistema sanitario, nosotros consideramos que, perdón, si las autoridades sanitarias de la provincia y del municipio consideran que es necesario, ya está habilitado para ser usado con ese fin. Ojalá que con todas las medidas que estamos tomando, Guillermo, que vos participás también de ese comité, que no haga falta, ojalá que no desborde el sistema sanitario, ese creo que es el objetivo principal de estas medidas preventivas que estamos tomando. Lámen, más allá de la velocidad con la que se han producido los hechos, entiendo que tiene que haber sido difícil cambiar el chip, ¿no? De ya una actividad que viene con un empuje extraordinario, la turística de hecho venía en ascenso en Argentina y de repente poner el freno como hubo que ponerlo, ¿no? Sí, la verdad que veníamos con uno, de hecho estábamos preparando un informe para dar a conocer los números de enero y febrero que habían sido maravillosos y sabemos también la importancia que le asignó el presidente al turismo como uno de los motores de la reactivación, de la recuperación económica de la Argentina, por eso también tomó la decisión de convertirla, de jerarquizar el área, de volver a hacerla al ministerio y la verdad que esto es un golpe, es un golpe durísimo para la industria del turismo que emplea más de un millón de personas en la Argentina, es un golpe durísimo también para los ingresos, para las arcas del país, porque nosotros tenemos una estimación proyectada de más de 7.000 millones de dólares de ingresos de divisas por turismo y bueno, esto se va a ver claramente resentido ante esta situación, así que la verdad que creo que por supuesto que hoy la prioridad número uno está puesta en la cuestión sanitaria y así debe ser, pero también el hecho de que ayer el ministro Guzmán y el ministro Culfas hayan anunciado las medidas que anunciaron, tiene que ver con mirar de reojo a la economía porque también tenemos que atender algunas situaciones, sobre todo de quienes hoy pertenecen a la economía informal, quienes están viviendo y haciendo changas y trabajando diariamente para llevar comida a la casa a la noche, en esta situación de parate total, a esa gente hay que asistirla, lo mismo sucede con muchas empresas que directamente van a estar con nivel de ocupación en el caso de los hoteles, agencias de viaje, con aerolíneas, en niveles de trabajo reducidos al mínimo, a cero, entonces tenemos que buscar algún tipo de asistencia para cuidar esa fuente de trabajo también. Claramente el fútbol, y ya para cerrar la AMEN, siempre está en la portada de los diarios, pero es conveniente aclarar que todas, absolutamente todas las actividades deportivas de Argentina están paralizadas hasta el 31, clubes, instituciones, centros deportivos, recreativos, todo absolutamente cerrado. Sí, sí, absolutamente cerrado, bueno, yo creo que ahí tienen al doctor que seguramente lo puede decir mejor que yo, pero yo creo que a medida que pasan los días vamos cada vez más a una profundización del aislamiento y por supuesto que el fútbol es parte de estas medidas, el fútbol y todos los deportes. Bueno, usted dijo que escucharon algunos de los sectores del fútbol, ya que nos metemos en esto, y ahora sí le aseguro que es la última pregunta, ¿qué le pareció la actitud de River en aquel momento de no presentarse a disputar el partido de la Copa de la Superliga? Yo no quiero entrar en casos personales porque me parece que en este momento entrar en polémicas, digamos en casos individuales porque me parece que entrar en polémicas no suman. Sí tengo para decir y para aportar que creo que lo mejor que podemos hacer en este momento es no caer en este tipo de decisiones personales, cuando uno habla de cuestiones vinculadas a la salud pública, o cuando uno está en una situación de emergencia como esta, lo que hay que hacer es escuchar a los profesionales, escuchar a los que saben. Es nuestra máxima responsabilidad como dirigentes o quienes tenemos responsabilidades públicas importantes es esa, es no hacer lo que a nosotros nos parece, no hacer lo que nosotros creemos que es mejor, sino asesorarnos y apoyarnos en los que saben. Tenemos un cuerpo de científicos, de médicos prestigiosos en todo el mundo, estamos orgullosos de nuestros científicos, es uno de los grandes orgullos que tenemos los argentinos. Entonces, que ellos recomiendan una cosa, que ellos nos dan una indicación de no escucharlo, me parece que es un error muy grave. Lamens, muchísimas gracias por habernos atendido en esta circunstancia. Un abrazo grande para todos. Que tenga buen día. Era Matías Lamens, el Ministro de Deportes y Turismo de la Argentina, contando cuál es la situación desde su sector que se ve claramente afectada. ¡Vale!